Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Paola y bienvenidos sean a mi canal. Para el día de hoy vamos a ir a Six Flags y déjenme contarles que como seguimos en pandemia, pues tuve que hacer una reservación en línea y la... no sé con cuántos días de anticipación la tienes que hacer, pero sí la hice como con cinco días y conseguí lugar. Entonces en un ratito vamos a llegar a Six Flags, pero antes pasamos por desayuno de McDonald's. Y yo me pedí un desayuno de looks que ahorita les voy a enseñar y venía con una papa hamperon. Aquí están los English Martins, la salchicha, tocino, tres cupcakes y huevo. Amigos, la papa hamperon es puro amor. Ya llegamos a Six Flags. Ahorita vamos a pasar y los veo adentro. Amigos, estamos en la fila de Superman, el último escape. Y nos vamos a subir ahorita y no podemos grabar en el juego, pero les intentaré grabar lo más posible. Y la entrada al parque estuvo súper padre, tienen como una pantalla que se va midiendo la temperatura, o sea, no te pasa en el termómetro como suelen hacerlo y se me pasó grabarlo. También tienen distanciamientos en todas las filas, o sea, si tienes que poner en los cositos, ¿cómo se llama? Amarillos, porque si no dicen que te sacan de la fila. Amarillos, porque si no dicen que te sacan de la fila. Amarillos, me voy a subir a este juego y creo que voy a acabar empapadísima. Vean cómo vienen, vienen empapadísimos. Oli, ya salimos de... ¿cómo se llama? El río salvaje. Ya salimos del río salvaje y protegí mi cabello, pero vean. Mi pantalón tal vez no se ve, pero está empapadísimo. Ya no escurre agua. Miren, aquí venden ropa por si te mojas, para que te cambies. Y esto sí. De hecho, yo me quiero comprar unos así, pero no será aquí. Miren todo lo de Batman. Esto está súper padre. Sí, está increíble. También la gorra. Me voy a comprar una playera, sí. Unos shorts. Tienen bolsillos. Unos shorts. Pues no sabemos si nos vamos a subir al Kray Sanity. Y porque nos dio muchísimo miedo, pero vamos a conocer el área nuevo de FIX FLAX. Superman. Y todo. Y todo. Y todo. Vi que una morra que está poseando el FIX FLAX dijo que si te pasas del puntito amarillo, que te sacan de la fila. Entonces, por eso estamos respetando los puntitos amarillos. Cada quien en su respectivo puntito amarillo. Y ahorita nos vamos a subir a Wonder Woman. Y la fila es de 37 minutos. Entonces, estamos buscando las filas más cortas ahorita. Acaban de decir que si no traes tu cubrebocas, te sacan del parque. Ya casi nos subimos a la mujer maravilla. Y este juego dura como 30 segundos. Y a mí me da mucho miedo porque te da como vuelta de 360 grados. Y pues sí, me da miedo. Ya casi nos subimos a Wonder Woman. Y aquí está el fuego. Pensé que ya me iba a subir y no. Nos dejaron aquí esperando justo en la entrada. Pero ya ahorita nos vamos a subir y tengo miedo. Este es uno de esos juegos que son muy intensos para los 30 segundos que duran. Ya salimos de Buffer Maravilla y estuvo demasiado intenso. Yo creo que de las veces que me he subido, esta es la que más fuerte lo sentí. Y tuve que morder mi cubrebocas porque literal se me iba a caer. Y tuve que ir mordiéndolo porque además como iba agarrada del juego, pues ni modo. No me vayas a lanzar al agua, Dios mío, no, no. No, estás... Ahí viene el carrito, amigos. ¡Oh! 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 Está padre, está rico ahí, Dios mío. ¡Oh! ¡Oh! Estamos entrando al juego de la medusa y el piso está chueco. Miren, yo pongo como derecho y vean cómo está. Chueco y aquí va una bajadita. Casi me caigo. Aquí hay un cuarto. Y casi me caigo. Y aquí hay otro cuarto con telarañas. Aquí hay algo. Y hay cuadro. Y luego creo que aquí ya se vuelve normal, ¿no? Sí. Y aquí estamos en la fila. Es como la única fila que me gusta cómo está tematizada. Y ahora vamos a empezar con el verdadero proceso de fila. Yo siempre estoy a punto de matarme en la introducción de este juego. No teníamos flash pass, entonces nos vamos a la parte rápida. Y extrañamente siempre que hago fila en este juego, hay gente regresándose. No sé si los regresan por algo o les dio miedo, pero estamos haciendo la fila. Y ya estamos en la fila. Y ya estamos en la fila de la medusa. Y aquí está el juego. Y ahí está el juego. Ya avanzó la fila. Ahí dice que si tienes panza, la agarradera va abajo de tu panza. ¡Holi! Me compré un nuevo cubrebocas porque el otro se me caí en los juegos. Y ahorita estamos subiendo fila para Batman. ¿Y cuánto tiempo duró la fila? La fila decía que iba a durar 60 minutos. Y cuando nos formamos dijeron que le bajaron a 30 minutos. Entonces ha ido súper rápido. Ya salimos de Batman y perdí mi cubrebocas. Tuve que ir a comprar un nuevo cubrebocas. Y pues ya nos vamos porque está muy lleno. Bueno, no está tan lleno. Pero las filas sí están muy largas para los juegos que queremos ir. Entonces ya nos vamos. ¡Hola! Ya estamos en el coche. Salimos de Six Flags. Yo estoy despeinada. Y ahorita vamos a ir a comer. Probablemente eso vaya a ser todo. Porque realmente no pasó nada tan interesante en Six Flags. De repente lo sentimos muy lleno. Entonces también ya está haciendo mucho calor. Y decidimos salirnos a tiempo. Pero supongo que seguiré grabando. Si no, esta es la despedida. No olviden suscribirse. Tengo Instagram. En mi Instagram subo muchas cosas. Y ya.